Yo nunca confié en la física moderna Para adivinar lo que hay en tu cabeza Quiero volver justo donde en el sueño despiertas Y continuar desde allí esta vida secreta Como no te había visto antes En ninguna otra parte Siempre miro a otro lado Pero hoy estabas justo delante Justo delante En ninguna otra parte Siempre miro a otro lado Pero hoy estabas justo delante Justo delante La física moderna nos ha hecho coincidir Es grande el planeta Y la vida de nuevo Como no te había visto antes En ninguna otra parte Siempre miro a otro lado Pero hoy estabas justo delante Justo delante En ninguna otra parte En ninguna otra parte Siempre miro a otro lado Pero hoy estabas justo delante Justo delante So delante Como no te había visto antes En ninguna otra parte Siempre miro a otro lado Pero hoy estabas justo delante Justo delante En ninguna otra parte Siempre miro a otro lado Pero hoy estabas justo delante Justo delante Justo delante Justo delante Justo delante Justo delante